Adriana Rojas se trasladó hasta el barrio El Madrigal. Ahí los vecinos pues están molestos, cansados de los constantes robos de estudiantes y habitantes del sector. Por eso, autoridades piden su ayuda, su intervención. Adriana está con mis vecinos, así que por favor Adriana, adelante, cuéntanos las inseguridades y los problemas allá. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros con toda la buena energía para terminar esta semana. Pero con malas noticias y es que nos encontramos en el sector Madrigal, en Monjas, donde los vecinos tienen una grave preocupación y es la inseguridad. Vamos a conversar con uno de los guardias de una urbanización del sector. Muy buenos días. ¿Cuál es el problema que ustedes han presenciado en los últimos días? Sí, buenos días. Mi nombre es Diego Olivero, soy el guardia de la urbanización Madrigal. Desde hace unos días venimos teniendo unos problemas de seguridad acá en el sector, puesto que ya hemos tenido varios asaltos en menos de una semana y bueno, a lo largo también de lo que hemos estado acá iniciando el tema de la seguridad también en nuestra urbanización. Hemos tenido asaltos, robos y bueno, y tenemos varios puntos de acceso donde también los ladrones salen, pueden esconderse por estos lados de aquí o al frente. También vienen en carros, en motos también. Tenemos un problema también con un carro rojo que ha estado viniendo haciendo asaltos a lo largo de esta semana. Lo grave es que se han registrado incluso maltratos, golpes a niños y jóvenes por robarles los celulares. Claro, así es. Posiblemente de lo que hemos conversado con algunas personas dicen que también son tres venezolanos que vienen, están en este carro y vienen y les suben en los carros y los golpean por quitarles sus cosas. También hay chicos que han sufrido golpes acá, en este sector de acá de la curvita, donde pues también les cogen a los niños, les roban los celulares y salen de una así a mil por hora en sus carros o en las motos robándole a los niños o a las personas de acá. Claro, vamos a conversar con otra vecina que precisamente su mamá fue víctima de un asalto y prácticamente por poco y la secuestraron. Coméntenos, ¿cómo fue el asalto a su mamá? Un buen día, sí, fue el asalto a las once y media de la mañana porque ya el robo se está dando en ese horario donde no hay gente, donde no hay vigilancia, entonces ellos aprovechan para robar. A mi mami salieron tres personas, le metieron a un carro con la pistola, parece que le dieron algo porque le llevaron al banco, le hicieron sacar la plata y luego le dejaron botado. Entonces es mucha inseguridad, es mucha inseguridad, es en esta subida para las siguientes urbanizaciones. Nosotros necesitamos seguridad en esta subida porque la mayoría de los robos a uno de los chicos guardias también le cogieron a la entrada, le pegaron, le robaron. Chicos estudiantes que suben con sus celulares, con sus tablets, son sometidos y les roban. Entonces nosotros necesitamos seguridad, es en la subida para las siguientes urbanizaciones porque no es solo Monjas, Madrigal, son los barrios de todos de arriba. Entonces toda la gente necesitamos la seguridad para poder cogerles a estos tipos o que estos tipos sepan que nosotros les estamos cuidados. Gracias. ¿Los robos son constantes a toda hora? Sí, constantemente nosotros como varones se puede decir, hemos muchas veces tenido que acompañarles a las mujeres a subir la cuesta o a esperarles que puedan coger el bus porque hay muchas personas que se esconden justamente aquí en este sector, en esta cerca, se esconden detrás de esta cerca y cuando pasa una mujer y está sola, aprovechan para asaltarle. Entonces sí quisiéramos pedirles a todas las autoridades que nos fortalezcan la seguridad, que nos ayuden con patrullajes en las horas críticas, que son las horas de salida de los colegios o a las horas de la tarde cuando llegan las personas de sus trabajos. Esta zona está cerca de aquí, es un área súper crítica y en el área de aquí de la curva también hay muchos puntos ciegos donde que se esconden los malhechores. Incluso ahora desde que está el parque Cuscungo, entonces las personas lo que roban aquí y se corren por dentro del parque y como el parque no tiene la suficiente guardianía, entonces aprovechan para escaparse. Entonces ese es el pedido a las autoridades. Así es compañeros, como podemos escuchar, el pedido de las autoridades es mayores patrullajes, pero también está la Policía Nacional, quienes dentro de sus labores, ellos hacen lo que pueden. Muy buenos días, buenos días vecinos. Igualmente cumpliendo nuestra misión de la Policía Nacional a atender la seguridad ciudadana y el orden público. Igualmente hemos tenido inconvenientes en este sector, pero igualmente se les ha dado los resultados para que no existan novedades con personas sospechosas en este sector. Igualmente estamos trabajando con lo que es escuelas seguras, locales seguros, igualmente con asambleas comunitarias para todos los vecinos. Muchísimas gracias compañeros, esta es la información. Los moradores del sector Madregal en Monjas solicitan mayor seguridad para este barrio, para los jóvenes, los adultos mayores, todas las personas que salen todos los días a sus diferentes lugares. Es la información a esta hora. Regresamos con ustedes a Estudios con más. Buenos días.